Ohio, bola de Onichans, pues como pueden ver lo que les traigo hoy es nada más y nada menos que uno de los nuevos estrenos por parte de Panini que a la fecha lleva 6 tomos en Japón, va a costar $139 pesos, así que acompáñenme a darle una checarita como ya es costumbre, pues bueno, trae sobrecubierta y a pesar de tener pocos números, pues bueno, esta edición ya cuenta con páginas a color además como pueden ver son plastificadas, queda bastante chido en este caso, además del ya típico separador, que está al revés, nos incluye una postal que, bueno, no es una gran maravilla del diseño pero hombre, la trae pues bien, Kaiju Hachigo es un manga típico shonen de monstruos de hecho hasta ahora lo veo como una combinación algo así como entre Fire Force y Ataque de los Titanes pero con sus particularidades y un punto de vista muy interesante la neta es que por lo menos en este primer número la historia pinta bastante chido y es que muchos mangas se centran precisamente en este... en esta parte de la historia los monstruos que aparecen y cómo se pelea con ellos y pues no solo lo vemos en mangas, lo vemos en series como Ultraman, como los Power Rangers obvio Godzilla, en donde un monstruo gigante aparece, comienza a destruir la ciudad y un grupo de gente con poderes especiales o directamente una sola persona enfrenta a dichos monstruos en este caso tenemos a la división de defensa una serie de valientes personas que utilizan una especie de trajes a los GANS que les dan una fuerza mayor a la de un humano común y corriente que les ayuda a combatir físicamente a los monstruos aunque claro también cuentan con armas capaces de hacer grandes daños en los cuerpos de estos espantosos seres para ayudarse ya que pues bueno además de los trajes y las armas cuentan por supuesto con grandes actitudes físicas y sobre todo una gran cantidad de valor y de compromiso para servir a toda la ciudadanía ya que como pueden imaginarse por mejor equipado que estés no es nada fácil enfrentarte contra un monstruo que mide 4 o 50 veces más que tú todo muy chido hasta ahora ¿no? y sin embargo estos no son los protagonistas o por lo menos no al principio hay una parte de la historia que por lo general no vemos y que si ha sido llegado a ser tomada en cuenta en cosas como los cómics o por ejemplo lo vimos con Spiderman y el buitre ¿qué diablo sucede cuando la batalla acaba? media sociedad queda destruida hay monstruos muertos por doquier imagínense lo que debía haber sido la recolección de cadáveres después de la pelea de los Avengers en contra de los monstruos que invadieron todo debió haber sido realmente difícil no solo reconstruir la ciudad sino limpiar todos los restos pues bien aquí tenemos a Kafka Hivino como pueden ver tiene 32 años y es parte del escuadrón de recolección y limpieza de monstruos ellos son quienes se encargan de limpiar el desastre una tarea en la que nadie piensa pero que es realmente muy ardua y vaya que son todos unos especialistas y grandes profesionales ya que no solamente tienen que limpiar los monstruos sino que tienen que cortarlos para poder transportarlos y pues bueno lidiar con algunas partes realmente asquerosas como todas las entrañas y por supuesto limpiar líquidos orgánicos siempre es una pesadilla sin embargo Kafka no siempre quiso formar parte de esto bueno realmente cuánta gente querría formar parte de la limpieza en general este tipo de personal se ve orillado o llevado hasta este tipo de profesiones en realidad Kafka también quería formar parte de la división de defensa sin embargo sus aptitudes físicas no dieron para ello y acabó por renunciar a su sueño eso hasta que conoce a Ichikawa este apuesto joven en realidad también tiene el sueño de entrar a la división de defensa y es encomendado al cuidado de Kafka él va a ser quien lo entrene y a pesar de que al principio no se caen muy bien Kafka le enseña los secretos para que pueda desempeñar su labor de la mejor manera y es cuando él le cuenta esta extraordinaria noticia la división de defensa está reclutando gente de prácticamente su edad está a un pasito de quedar fuera y es justo en ese momento que un monstruo sale de la nada los ataca y Kafka realmente muestra una gran valentía recordando esos momentos cuando decidió que iba a entrar a la división de defensa debido a que una criatura destruyó todo su vecindario cuando él era niño y así arriesgando la vida logra salvar a su compañero hay un pequeño spoiler de la historia pero justo antes de morir es salvado por esta espectacular chica la capitana Mina Ashiro una mujer bella, valerosa y que lidera el tercer escuadrón y aquí viene lo bueno Mina en realidad es conocida de Kafka ellos se prometieron entrar a la división de defensa acompañándose el uno al otro sin embargo como pueden ver Ashiro se convirtió en capitana mientras que Kafka se quedó en lo profundo de esta división laboral algo que realmente la gente no valora mucho y no salen las noticias porque por supuesto hacer la limpieza no es para nada atractivo y ahora viene lo mejor el monstruo número 8 la división de defensa clasifica a los monstruos de acuerdo a sus características los más especiales, los más peligrosos los que tienen características más sobresalientes reciben algún tipo de numeración este es uno de los pocos que hasta ahora ha resistido la cacería de la división de defensa escapando a una intensa búsqueda que ha durado ya meses el monstruo número 8 anda rondando por ahí y podría aparecer en cualquier momento dispuesto a aniquilar una parte de la ciudad poniendo en riesgo la vida de cientos de ciudadanos pero como ya les había dicho este no es un monstruo cualquiera de hecho ni siquiera es un monstruo o sí pero es un monstruo muy particular aquí podemos ver como Kafka acaba convertido en un kaiju así es Kafka quien acababa acababa pues todos los días cansado de limpiar restos de monstruos ahora se ha convertido en uno por supuesto primero entra en pánico mientras estaba recuperando de sus heridas por haber salvado a su compañero es cuando sufre esta transformación y cuando los ve más gente al interior del hospital huye acaban por ocurrirle cosas muy curiosas y muy divertidas porque no tiene control sobre este nuevo cuerpo se transforma comienza a hacer cosas extrañas y puede ser que su vida termine justo como la conocía y justo ahora que tenía la ilusión de una última oportunidad para entrar a la división de defensa sin embargo ve una nueva posibilidad y es que con esta fuerza monstruosa puede hacer frente a otros kaijus sin embargo y para su fortuna logra dominar su sangre kaiju pudiendo volver a su estado normal sin embargo y aunque de repente su apariencia cambia incluso sin que él lo desee se presenta para su examen como recluta ahí conoce a Kikorushi no Miya una chica extraordinaria con grandes aptitudes físicas un talento extraordinario aptitudes de líder respaldada por una familia con bastante dinero y un poco como le ocurre al principio con Ichikawa se lleva pésimo con esta niña quien sin embargo al momento de las pruebas va a resultar ser todo un prodigio aplastándolo en todas las calificaciones y es aquí cuando vemos algo más acerca de la calidad humana de Kafka ya que pudiendo utilizar la fuerza de kaiju realmente prefiere apegarse a sus características lo que es particularmente malo cuando enfrentan su última prueba que es directamente enfrentar a kaijus en un campo de prueba simulados si bien para no todos es una tortura para Kafka en particular quien no tiene muy buenas calificaciones de compatibilidad con su traje especial va a ser todo un infierno sin embargo y a pesar de sus bajas probabilidades de éxito vamos a ver como se esfuerza hasta el último momento incluso poniendo su vida en riesgo con tal de lograr su sueño y ahí mientras su entrada a la división de defensa parece alejarse y su sueño parece llegar a su fin la cosa se descontrola y la neta es que queda bastante chido para el segundo número este manga tiene muy buenos comentarios y la verdad es que se ve muy bueno como les decía van pocos números así que parece que este es un muy buen shonen para animarse a adquirirlo y pueden hacerlo aquí en avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa muy cerca de Metro Patriotismo junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga de Panini Kamite Planeta y Manga Line y si les queda muy lejos también se los puede enviar por correos de México Mercado Libre o Shopping directamente hasta la comodidad de su hogar solamente manden mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga pónganla así en el buscador o los encuentran ahí en la descripción del video o en un comentario en fin que gracias por ver este video ojalá les haya sido entretenido de utilidad para sus compras si es la primera vez que llegan al canal ojalá se suscriban para que nos veamos todas las semanas con las novedades de manga de nueva cuenta les agradezco por haber visto este video ya saben me ayudan activando la campana dejando su like espero verlos en los siguientes videos y mientras llegan pues bueno estaré leyendo sus comentarios esperando sus pedidos pero sobre todo esperando que se la pasen bien chido